Comentaba que no pretendo enseñar a programar con Python, no pretendo enseñar a utilizar el OpenAI y el ChagPT, sino simplemente... El cómo no es el objetivo del curso, es el qué se puede hacer cuando mezclas tres herramientas diferentes. Una es ChagPT como mecanismo para conversar y para hacer cosas, tanto externamente como internamente. Python como mecanismo para que ejecute las cosas que le has pedido que haga y eso lo ejecuta dentro de Google Colab y luego interactuar con los ficheros tipo Docs, tipo XLSX, tipo PPTX. Eso es lo primero que elige al ChagPT porque cuando usas ChagPT es muy importante darle contexto y luego lo veremos cómo esto tiene utilidad. Entonces le he pedido que me haga unos objetivos para un curso como el que acabo de describir básicamente y entonces me ha generado siete objetivos. Bueno, ChagPT tiene tendencia a enrollarse y entonces yo los he resumido un poquito, aunque lo podía haber hecho también. Es decir, yo le podía haber pedido que, bueno, de hecho se lo pido, que me los ponga más lento utilizando a ser posible objetivos de la taxonomía de Bloom. Entonces lo hace más corto, pero bueno, yo lo he copiado y lo he pegado con esto de aquí. Luego, y estos son los objetivos que vamos a seguir. Lo siguiente es que es muy importante para entender lo que voy a hacer que voy a utilizar Google Colab y algunos que no han utilizado nunca Google Colab, es posible que evidentemente, o es posible que no hayan utilizado código Python. Yo no voy a explicar cómo se programa en Python, pero sí que es necesario que sepa que voy a utilizar código Python. Entonces este código Python lo tenemos aquí. La forma que tiene Colab es lo que se llama un notebook. Yo he utilizado mi cuenta de Google para entrar. No sé si hay algún otro mecanismo para entrar. Y, bueno, pues simplemente aquí juego con cosas, ¿no? Si yo pongo, aquí pongo de la UPV y entonces le doy a ejecutar al play este de aquí de ejecutar, pues dice hola amigos de la UPV. Antes ponía hola amigos del Roble y, bueno, eso es lo que hubiera ejecutado también, ¿no? O sea, es decir, tenemos un trozo de código y un trozo de ejecución aquí abajo, ¿no? Esto evidentemente es muy sencillo, se puede hacer un poquito más complicado. Mis amigos del Roble son estos nombres de aquí. Ahora estoy hablando con Juan y con Marta. Pues entonces cambio este fichero, pongo aquí, bueno, perdón, antes de hacer esto voy a ver qué es lo que hace. Le doy al play, entonces hace un bucle, recorre los elementos del vector. Esto es una cosa muy interesante de Python. No necesitas que recorra números o índices, puede recorrer elementos del vector. En este caso me están escuchando Juan y Marta, pues pongo aquí Juan y Marta y entonces vemos que cambia lo que ejecuta. Y se mueve, el i se mueve dentro de, el i se mueve dentro de la lista Juan y Marta, ¿no? O la UPV Juan o la UPV Marta, ¿no? Esa lista, aquí abajo tengo la lista de campus que hay en la UPV y entonces pone hola campus de Alcoy, campus de Grandía, campus de Vera. Pero aquí no he puesto for in, o sea, recorriendo la lista de los campus, sino un rango de números que es la longitud de lista de campus. La lista de campus, o sea, hay tres listas de campus y por eso cuando ejecutas eso en un lugar, o sea, hay tres y entonces ejecuta lo mismo. Si yo hubiera ejecutado solo dos, los dos primeros, pues entonces ejecutaría, pondría solo Alcoy y Grandía, no pondría campus de Vera, ¿no? Claro, para garantizarte que pongas lo que pongas, o sea, hace toda la lista, pues entonces tú puedes poner que te ponga en la longitud del campo lista de la UPV. ¿Vale? No trato de explicar esto cómo funciona, sí, pues estoy tratando de explicar cómo funciona el Google Collab, ¿no? No el Python. Y luego una cosa más curiosa es Input, por ejemplo, me pregunta cómo me llamo, entonces yo le digo que yo me llamo Josepe y cuando le doy a Enter, pues dice hola Josepe, ¿no? Si le hubiera puesto que me llamaba de otra manera, pues hubiera puesto otra cosa, ¿no? Esto es lo que hace el Google Collab. Si quieres hacer un curso de Python, pues haces un curso de Python, esto no es un curso de Python, o sea, esto es para utilizar rápido. Y tenemos los bugs de la UPV que estaban ahí enlazados, que son gratuitos y son muy útiles y muy chulos. Ahí es perfecto. Los ponemos ahí, ¿vale? Luego, lo siguiente que hay que saber es que una cosa son las librerías. No todo lo que se puede hacer con Python está en el ordenador, porque eso consumiría todo el ordenador. Entonces tú tienes que importarte unas librerías, ¿no? Entonces yo aquí en el curso este que estoy haciendo de ChagPT le digo, le he dicho, desarrolla en Python comentando el código que permite leer un fichero TXT que tengo en mi cuenta de Google Drive en la carpeta otros documentos. Evidentemente esta carpeta la he creado antes, ¿no? Y entonces él me dice, hombre, pues para eso tienes que montar el fichero, ¿vale? Tienes que montar el disco, ¿vale? Montar es una manera que tienen los informáticos de llamar a habilitar el disco duro. Y me está explicando claramente qué es lo que tengo que ejecutar con detalle. Y entonces si yo voy aquí y veo lo que me ha escrito, pues básicamente es que yo tengo un documento, tengo que tener un documento que se llama probando TXT en mi otros documentos. Los otros documentos los tengo aquí y no tengo probando TXT, no está el probando TXT. Entonces cuando aquí le doy al play de este, entonces él empieza a ejecutar, bueno, primero me dice que me quiero conectar con Google Drive, le doy permiso a que se conecte. Le doy permiso a que se conecte, esto, cada vez que le dice que se conecte, pues él se tiene que conectar y en este caso ahora él va a crear un contenido donde pone hola rogle y aquí en teoría en algún momento cuando se actualice, siempre queda un poquito de tiempo para que se actualice porque no lo hace inmediatamente. Aquí ya ha aparecido el probando, el probando este de aquí pone hola rogle. Si yo borro el documento y, bueno, no hace falta que borra el documento en realidad, si en lugar de poner hola rogle pongo la UPV, pues él abre, o sea, lo que hará será abrir ese documento porque sigue existiendo. Bueno, le doy a poner hola rogle y entonces en un momento dado ahora lo ha actualizado, pierde un tiempo en actualizarlo, pero ahora ha escrito hola UPV, ¿no? No solo puedo escribir un documento de cero, sino que puedo decirle también que modifique el documento que existe, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos, no, ok. Entonces, en el fichero no voy a escribir hola UPV, o he escrito hola UPV, pero he escrito hola UPV con mayúsculas y con minúsculas. Y entonces ahora le voy a pedir que reescriba el contenido del fichero escribiendo cada letra que está en mayúsculas en una letra en minúsculas y al revés, ¿no? Entonces, eso fue, esto se lo pedí de esta manera, aquí, le digo, desarrolla en Python comentando el código que me permite escribir, perdón, aquí, el código que me permite escribir, una cosa que tengo en Google Drive, no es el siguiente, crea el código en Python para leer el fichero probando TXT, lee el contenido y para cada párrafo que encuentres, añádele un párrafo al final del documento en el que cada letra en mayúscula está escrita en minúscula. Entonces, él escribió ese contenido. Él hace eso. Claro, yo lo que quería era que hiciera en una letra en minúsculas y al revés, pero solo le dije que hiciera una cosa. Entonces, hace el código haciendo solo una cosa, que es, bueno, es lo que me propone. Entonces, cuando lo ejecuto me doy cuenta que está mal y entonces le digo, bueno, vuelve a hacerlo, crea el código para leer el fichero probando TXT en que cada letra en mayúscula está escrita en minúscula y cada letra en minúscula está escrita en mayúscula. Entonces, este código de aquí, este código de aquí, yo lo copio y lo tengo aquí. Podría borrarlo y volverlo a copiar. Hacer estas cosas en directo siempre tiene el problema de que te puedes equivocar. Pero si yo le doy al play, pues entonces ha ejecutado esto con éxito. ¿Y qué significa eso? Pues que ahora, cuando le dé aquí actualizar, si es que lo ha conseguido actualizar, pone o la UPV en mayúsculas y en minúsculas. ¿Qué pasaría si yo le volviera a dar a ejecutar al mismo código? De hecho, le voy a dar a ejecutar tres veces. Cuando le doy a ejecutar varias veces y él actualiza, lo que nosotros vamos a ver es que, claro, ha escrito o la UPV, mayúsculas, minúsculas, y entonces le digo, vuelve a hacerlo. Y dice, pues entonces, ahora tengo que coger las dos y las duplico las dos. Y entonces le digo, vuelve a hacerlo. Y entonces dice, cojo las cuatro y las duplico las cuatro. Y cojo las cuatro y las duplico las ocho, porque esas son todas las veces que lo he hecho. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Pues evidentemente para nada, pero hemos visto que estaba ejecutando un trozo de código del que yo, de hecho, no entiendo la mayor parte de lo que pone. Aquí hay una cosa que pone, nuevo párrafo, join char, lower char, y super char, for char in párrafo. Y oye, mira, yo esto no sé lo que es. Y entonces le dije al chaje pete, oye, explícame con un poquito más de detalle qué significa esta línea de código que te has inventado, ¿vale? Porque yo no, y le he copiado ahí el código, ¿no? Y si es posible, pónmela en una forma menos compacta para que yo la pueda entender. Y entonces, bueno, me hace una explicación y dice, mira, eso, lo que estábamos haciendo es leyendo los caracteres en párrafo a párrafo, y si es mayúsculas, pónmela como minúsculas, y si no, en caso contrario, es decir, si es minúscula, pónmela como mayúscula, ¿no? Y todo eso es capaz de hacerlo él en una línea que, bueno, yo no conocía esas funciones, ¿no? Pero bueno, ahora que ya sé cómo funciona y como veo que funciona, pues tampoco voy a modificar, ¿ok? Entonces, bueno, hemos leído un fichero TXT, que es bastante sencillito estructuralmente. Entonces, vamos ahora a leer un fichero en Excel, ¿no? Entonces, yo tengo aquí en otros documentos un fichero que se llama Grado Centros, y en ese fichero que se llama Grado Centros, yo quiero leer el contenido de lo que hay en la celda A2. Así que le digo al ChagPT, crea código en Python que me permita leer la celda A2 de un fichero Excel de nombre Grado Centros XLSX, que tengo en una carpeta en Google Drive el nombre Otros Documentos. Cuanta más información yo le ponga al ChagPT en este momento, más certero será el código y menos tendré que modificar después en la línea A2. Entonces, cuando le digo que haga eso, ChagPT, bueno, primero, perdón, primero se le había dicho que me lo hiciera con OneDrive, pero me lo hace muy complicado y entonces he decidido pasarme al Google Drive, ¿no? Entonces, al Google Drive le digo eso y cuando veo esto en Google Drive, pues bueno, yo veo un trozo de código, que es el que él me propone, donde abro una librería, que es la del Drive, esta en realidad ya la tengo montada, no hace falta que la vuelva a montar, pero él, bueno, la mantiene ahí. Luego me dice que instale OpenPyXL, que es una librería para Excel, y que importe la carga de una hoja de cálculo, ¿no? Bueno, en WordBook. Entonces, me dice que esta es la ruta, como yo se lo he puesto con detalle, que la tengo en otros documentos, en grados centros, él ya me lo pone bien, y carga el libro, luego carga la hoja, y se pregunta cuál es el valor de la celda A2, porque yo le había dicho que quería el valor de la celda A2. Entonces, además me explica el código, lo cual está bastante bien. Claro, eso tiene que ver con que yo le he dicho antes que estoy preparando un curso, entonces él, bueno, me dice, oye, ya voy, ¿no? Y entonces me explica el código. El tema es que cuando veo ese código, yo, a ver, lo puedo copiar y pegar, y de hecho lo copié y lo pegué, pero había una cosa que no me gustaba, y era que estaba accediendo a la celda A2 como A2, ¿no? O sea, es decir, el trozo este de código pone aquí que puede acceder a este trozo de código que tenemos aquí, como el 12, yo accedo a él, poniendo A2, pero A2, bueno, es que luego para hacer iteraciones y cosas de estas, que empiece con letras y tal, eso es un lío, ¿no? De hecho, a ver, tú puedes escribir que ponga print valor celda, A3, ¿no? Y A2, perdón, A2, vamos aquí. Y entonces, él lee el fichero de texto, él lee los ficheros y, bueno, lo ha montado, ahora anularemos, bueno, no es falta ponerlo cada vez, ¿no? Pero, claro, es que, bueno, está instalando OpenPyXN, ¿no? Que eso le lleva un poquito de tiempo. Y entonces dice que el valor que encuentra es ETSA en 1 y el valor que encuentra en A3 es ETSI-CCP, ¿no? Uno lo ha buscado con A2 y el otro lo ha buscado con números. Es decir, si yo le pongo aquí que busque el que está en fila 2, entonces, cuando lo lea, aunque la variable se llame valor celda A3, eso no es relevante, eso es solo el nombre de la celda. Lo verdaderamente relevante es que le he dicho que acceda a la fila 2, columna 1. Y entonces, como los dos son el mismo, me tiene que poner en los dos lo mismo. Lo que pasa es que en uno pone el valor de la celda antes y en el otro solo pone el valor de la celda, ¿ok? Y entonces hemos conseguido entrar en la Excel, ¿no? Bueno, ¿cómo he hecho, cómo sé yo qué es el A2 se hace con celda? Pues porque le he dicho directamente, quiero acceder a cada celda utilizando sus coordenadas en valores numéricos. No hay una función tipo cel, que es la habitual que utilizamos en hoja Excel. Y entonces él me responde, hombre, pues sí que hay una, ya te la enseño, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, ¿no? Me lo ha puesto aquí, sí, en la biblioteca tal, puedes utilizar esto. Y entonces me lo ha cambiado, ¿no? Y ese es un poquito el que lo ha utilizado. Luego, cuando miro el documento que tengo, este es el documento que yo tengo en Excel. Entonces, este documento que efectivamente salía ETSA en la fila 2, como vemos, tiene un conjunto de valores que tiene muchas cifras significativas, ¿no? Entonces, cuando los datos tienen tantas cifras significativas, al final somos incapaces de ver nada, ¿no? Entonces, le voy a decir que me redondee a la centena más próxima. Es decir, que coja y sustituya lo que hay ahí por la centena más próxima. Yo le he dicho al ChagPT, le he dicho, escribe un código que recurra a todas las celdas entre la celda A2 y la celda K14 para que redondee los valores a la centena más próxima. Sustituye los valores de la Excel. Entonces, es decir, le voy a decir que lea todo lo que está en el contenido y que me lo sustituya, ¿no? Y entonces, esto es lo que tenemos en este lado. Vamos a ver un poquito el código. Me dice, lee en grados centros, es el fichero que yo quiero que haga, iniciando en la fila 2 y acabando en la fila 14, iniciando en la fila, columna 1 y acabando en la columna 11. Y entonces dice que lo recorra todo eso y redondea a la centena más cercana, pone celda.value igual a round celda.value menos 2. Yo esta función no la había visto en mi vida, pero como la centena son dos ceros, es perfectamente posible que si le digo que en lugar de un menos 2, igual funciona mal, ¿eh? Pero si yo aquí pongo un menos 1 y le doy aquí al play, lo ha hecho, dice el rápido, claro, aquí no está porque... Bueno, igual no me ha hecho caso. Igual le he puesto el menos 1 y... ¡Oh! Lo ha hecho bien. O sea, le he puesto un menos 1 y no lo ha hecho a la decena, sino que lo ha hecho a la centena. Perdón, no lo ha hecho a la centena, sino que lo ha hecho a la decena. Y de paso he aprendido una función que no sabía ni que existía, que es un redondear, que es una función básica. Pero en lugar de... Yo esto lo hubiera hecho dividiendo, haciendo el entero... Se lo módulo otra. ...1 por 10, y sin embargo resulta que hay una función que lo hace más rápido. Ya la aprenderé en algún otro momento. Lo siguiente que le digo, porque claro, yo esto ya lo he hecho más veces en mi vida, y entonces le digo, oye, quiero que me hagas un gráfico. Y ese gráfico... Claro, como yo he utilizado tradicionalmente una librería que se llama Boque, pues le digo que quiero que haga el código en Python utilizando la librería Boque, y que represente en un diagrama de líneas la evolución de los diferentes centros que los tienen las columnas, según los valores de las celdas. Entonces le doy al botón y lo que ocurre en el ChagPT cuando le digo que haga eso, lo que ocurrió cuando lo digo, porque ya sabemos que ChagPT... O sea, tú ejecutas tres veces lo mismo y tres cosas diferentes que te salen. Entonces, lo que ocurrió fue que me dijo... Bueno, tienes que instalar la biblioteca... Perdón, esta no, es la siguiente. Aquí estamos. Tienes que instalarte la biblioteca con Google, con install boke, y entonces te pone aquí una serie de cosas como cómo lo tienes que ejecutar, las variables, y todo esto, ¿no? Y entonces yo cogí, o sea, cojo, copio el código, copio el código, que está aquí, y le doy al play, ¿no? Y entonces, este código no es el primero que me salió. A mí lo primero que me salió... O sea, lo ha hecho, ¿eh? Ha hecho el código, está bien. Pero este no fue el primer código que me salió. A mí el primer código que me salió fue este de aquí. Porque yo le había puesto una serie de cosas. Y entonces, lo que le dije al Chagepete es, a ver, esto está un poco feo. Todos con el mismo color, el tamaño es un cuadrado un poco extraño, me has puesto la leyenda aquí en medio. Entonces, yo le dije al Chagepete, le dije al Chagepete, los datos de la hoja, a ver, ¿dónde estás? Crean... Bueno, perdón. Antes había tenido otro error, antes había tenido otro error que no copié, y era que me había confundido al poner filas y columnas. Bueno, total. Aquí se lo pongo ya bien, razonablemente bien, pero estos datos son muy mejorables. Y entonces le digo, mejoralo, ¿no? O sea, hay algunos aspectos mejorables. Quiero que la relación entre ancho y alto sea uno o dos, quiero que las leyendas estén fuera del gráfico, y quiero que cada centro tenga un color de línea diferente. Y entonces, él me pasa un trozo de código más para que yo haga eso, pero cuando le doy a ejecutar, él me da un error. O sea, me da un error él este. ¿Qué error me da? Me da este error de aquí. Claro, yo tampoco entiendo mucho de los errores. Yo cojo el error, lo copio, lo pego, se lo digo a HGPT, y le digo, oye, que es que me ha dado este error. Y entonces me dice, tiene razón, es que no debieras utilizar el plotHight, porque esa es una función que está mal, porque te debías utilizar height solo. Y yo le digo, pues yo no lo he utilizado yo, que no lo has utilizado tú. Pero bueno, es igual. Él lo pone, ¿no? Y entonces lo corregas. Pero bueno, hay que aprender a hacer ese tipo de cosas. Entonces aquí pone el width de 300 y 600, pone una serie de cosas con las que vas jugando. Claro, yo le puse 300 y 600, y entonces me lo ha hecho, ahora ya me lo ha hecho bien, pero claro, es que le había dicho 1 o 2, pero me había equivocado yo. Era 2 o 1. Que era 1 o 2, y me había equivocado yo. Entonces entro en el código, entro en el código, y donde pone 300, 600, le puse 600, 300, porque él tampoco tiene la culpa de todo. Vamos a ver qué pasa si yo hago 300, 600. Si yo hago 300, 600, que era lo que él había puesto originalmente, efectivamente me hace un gráfico donde me pone la leyenda, me la pone fuera, pero yo no puedo interpretar nada de lo que pone aquí porque lo ha hecho demasiado comprimido. Queda bien para ponerlo aquí en el PowerPoint, pero no se puede analizar nada. Si en lugar de poner 300, 600, yo aquí pongo un 600, 200, lo que veremos es algo muy apaisado. Pues que sea una relación 1 a 3 o 3 a 1, dependiendo de cómo lo pongas. Que tampoco ves nada porque te lo comprime todo. Pero bueno, ya hemos sido capaces de hacer un gráfico. Está mal. Tengo un gráfico, tampoco tiene la ciencia que tiene. O sea, tampoco es esto. Entonces, ahora le digo, lo siguiente que le digo es, oye, ¿no me podías guardar este gráfico en un PNG? Y entonces le escribí eso. Quiero guardarle el gráfico generado como un fichero PNG. Yo le escribí eso. Y he decidido guardar este trozo. Casi todo está hecho de un tirón. Pero esto me pareció impresionante porque yo solo escribí, quiero guardarle el gráfico generado como un fichero PNG. Y él ha cogido el fichero mío, ha cogido con el tal, ha cogido el gráfico que tenía, porque es la potencia brutal que tiene el contexto. Esto en Google Colab, él ya me advierte, en un entorno como Google Colab, esto va a ser un poco complicado, él ya me advierte, porque Boke es una librería. Con Anaconda sí funciona, pero Anaconda lo tengo instalado en mi ordenador. Google Colab es otro rollo. Y entonces, pero él ya me advirtió, lo que pasa es que yo digo, bueno, yo sigo para adelante, y entonces hice el código, efectivamente me dio un error, él tenía razón, y yo se lo digo, como preveías no ha funcionado, propone un modo de crear un gráfico igual, aunque no sea con Boke, pero que pueda exportarlo con menos paquetes. Y entonces me dice, hombre, si lo quieres hacer así, ya te digo yo que lo que tienes que hacerlo es con Matplotlib. Y entonces, esto es lo que pasa aquí, como preveías no ha funcionado, y dice, oye, pues hazlo con Matplotlib. Y entonces, cuando yo lo hago con Matplotlib, que es otra, una librería un poquito más básica, que bueno, es la librería en la que se basa el boke, entonces, perdón, estamos aquí, le doy a ejecutar, y bueno, pues ahora, claro, no he hecho nada, bueno, he puesto el gráfico aquí, y aquí en otros documentos, cuando actualice, en algún momento, en algún momento, creo, espero, a lo mejor no, a lo mejor no he hecho algo, en un segundito, sí, tiene que guardar uno que se llama gráfico estudiantes PNG. Gráfico, hombre, ahí está, voy a dejar un poquito más por el tiempo. Y cuando le doy a ver, es efectivamente el gráfico que yo quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo el gráfico guardado, pues ahora que ya tengo este gráfico guardado y que se queda tan bonito, vamos a un next step. Oye, no me podrías hacer un fichero PowerPoint en el que yo meta el gráfico. Entonces, se lo pido a Chagepet otra vez, porque para qué pensar yo, si puede pensar él. Ahora quiero el código que permita crear un fichero de PowerPoint de nombre evolución. En la primera slide escribes como título evolución de estudiantes en la UPV, la segunda slide debe contener la imagen anterior y como título de la slide debe poner evolución de estudiantes por centro. ¿Vale? Y entonces, él me ha dado aquí un trozo de código, yo le doy a copiar este código, me lo escribo aquí, este de aquí, voy a copiarlo todo, luego las cosas fallan a veces y dices, ¿por qué? Pues porque has probado lo que no debías probar. Él tiene que instalar una librería nueva, en este caso es Python Pptx, que es la que lo utiliza, y luego, claro, él ha puesto como título evolución de estudiantes en la UPV, es que yo se lo he dicho, le he puesto eso entre comillas y él lo ha escrito. De hecho, esta no es la evolución de los estudiantes en la UPV, es la evolución de los estudiantes de grado en la UPV. Los estudiantes de máster son un 20% más y tienen otra distinción. Y entonces aquí, de grado, ¿vale? Voy a poner aquí de grado por centro. Y si yo miro en la unidad antes no tenía el PowerPoint, mientras escribía esas cosas, opa, ¿qué pasó? Ahora, el Pptx ha hecho este PowerPoint, evolución de los estudiantes en la UPV, presentación de datos, evolución de estudiantes por centro. Por cierto, este presentación de datos se lo ha inventado él, yo no le había dicho que lo hiciera, pero eso se lo ha inventado él. Y evolución de estudiantes por centro. Pero yo le había dicho que pusiera lo de grado, lo que pasa es que no le había dado a ejecutar. Bueno, como pone el pip install, este que lo tenía que ver en un lado, vuelve a instalar el pip install, eso habría que quitarlo cada vez, porque tampoco tiene sentido ni que importe los paquetes ni que lo haga cada vez, pero, bueno, así yo podía ver si ahora, opa, lo ha actualizado y lo hemos visto en directo como ha actualizado lo que hemos hecho. Con lo cual, ahora también se hace PowerPoint y entonces uno me dice, hombre, pues si sabes hacer un PowerPoint, sabrás hacer también un Word, sabrás hacer un docx y entonces, pues ya le marcho al chat GPT otra vez y le digo, oye, ahora quiero que desarrolles el código de Python que permita crear un fichero docx para guardarlo en la misma ubicación. El fichero debe comenzar, yo me estoy viniendo arriba también, el fichero debe comenzar con una sección con título e introducción, el texto de la introducción debe indicar en qué consiste el contenido del documento, luego sigue con otro título que será Evolución del Número de Estudiantes, en él introducirás la imagen que antes hemos guardado además de un texto de escritura de la misma y la última de las secciones comienza con el título Conclusiones y describirás el contenido del Word. Entonces, él genera este documento, este código, docadheading, el título de introducción, un párrafo que se ha inventado él, yo no he hecho nada, un heading para Evolución del Número de Estudiantes, un párrafo, añade la imagen y la pone ahí con un ancho que supongo que podría hacer yo más grande o más pequeña tocándolo y luego me dice también las conclusiones, las pone en nivel 1, supongo yo que si toco los niveles 1 y 2 me salen diferentes niveles y entonces ahora vamos a ejecutarlo, lo tengo aquí, lo tengo aquí y le doy al play, bueno, es el mismo, no hace falta que lo pruebe, pero ahora instala la librería Python Docx, otra librería que yo tengo que instalar, esto va consumiendo cada vez más recursos y probablemente lo vaya haciendo más lento, pero teóricamente aquí y ahora habrá aparecido un fichero Word cuando se actualice, tercera vez, informe a evolución estudiantes que, bueno, pues tiene un aspecto interesante, ¿no? porque, a ver dónde estamos, es esto de aquí, es esto de aquí, le ha puesto una introducción, la evolución, ha hecho un comentario, es verdad que no se ha mojado acerca de la tendencia, o sea, me ha puesto un D asterisco, me marcha el código y dices, es que efectivamente, él aquí se observa una tendencia general de alto crecimiento, de crecimiento, especialmente en los últimos años, esto ya lo pongo yo, y entonces, en los últimos dos años, porque eso es lo que se experimenta, entonces le doy aquí al, le doy al play, esto de aquí, la tendencia general sigue aquí con tendencia general D, ¿no? y la tendencia general D, hasta que, si esto funciona, que funcionará en algún momento, cuando se actualicen, se observa una tendencia general de crecimiento, especialmente en los últimos dos años, lo cual, no está mal, es verdad que, a lo mejor podía haber hecho que él interpretara la tendencia, o a lo mejor es que la tendencia no se observa, porque solo se observa en algunos de los centros y no en otros, es decir, él desde luego no se había mojado, bueno, entonces ya tenemos, ya tenemos un Word, y dices, oye, pues así de entrada no está mal, podemos también modificar cosas, que eso es lo que, un poquito lo que acabo de hacer, de hecho, perdón, en el ejercicio que me había planificado, no lo modificaba así, sino que le decía que lo modificara a él, ¿cómo? Pues quito esto de aquí, el D, punto, 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 que era como estaba antes, esto es un error mío, aquí ponía D, punto, 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 y entonces yo le digo, oye, yo es que quiero modificar donde ponga D, punto, 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 o cualquier otra cosa que yo quiera modificar, la puedo, la puedo, la quiero modificar, eso es lo que le digo al chat GPT, bueno, voy a decir lo que lo haga, voy a decirle que lo ejecute y así volver a estar, mientras tanto al chat GPT le digo, al chat GPT quiero que desarrolles un código que sustituya el contenido donde pone D, por un crecimiento, especialmente durante los últimos dos años, entonces, eso lo hace aquí, bueno, me explica los problemas que puede tener y tal, pero le doy a copiar, me dice que hay que ir con cuidado, porque si quieres cambiar formatos y tal, puedes generar un pequeño problema, y este es el código que genera, que si encuentra en alguno de los párrafos un D, tres puntitos, que lo sustituya por crecimiento, especialmente durante los últimos dos años, voy a poner aquí un 2 con un 2, para que sea diferente al que teníamos, aquí ahora mismo pone tendencia general D, porque le he dicho que lo vuelva a poner, y entonces ahora le digo que ejecute, y cuando ejecute, aquí en un momento dado, actualiza, y cuando actualice, muy bien, durante los últimos dos años, y sin punto, porque yo no le he puesto un punto, bueno, esto está bien, hasta ahora hemos cogido ChagPT, lo hemos utilizado como, para hacer, crear un Word, para crear un PowerPoint, para utilizar hoja de cálculo, hemos creado un gráfico, a partir de una hoja de cálculo, y luego lo hemos metido dentro del PowerPoint, y lo siguiente es, bueno, pues que uno se ponga en la, en tener una cuenta OpenAI, mi cuenta OpenAI, bueno, aparte, en realidad hay que poner solo pip install OpenAI, esto de aquí es porque yo tengo una instalación previa, y tengo unos problemas de, de sincronización, y la clave, pues a lo mejor esto, Juan, luego si lo podemos ofuscar, pues lo ofuscamos, y si no, total, total, no está en la portada, si se debe de ser inicio, pero, bueno, al final, al final, yo, yo he conseguido, o sea, tengo ahí, y bueno, yo sabía hacer unas cosas de antes, esto no se lo he pedido al ChagPT, yo sabía, yo sabía hacer unas cosas de antes, y entonces, le, le, le he puesto que lo, bueno, le he puesto que ejecuten, ¿no? Lo que quiero que veamos es, es lo siguiente, es, párrafo, háblame del plan estratégico de la UPV, entonces, hay una función aquí que response, llama OpenAI, que es la librería que hemos, que hemos abierto antes, y entonces, hay una respuesta, y, y esa respuesta, bueno, tiene, cuando le doy a ejecutar, cuando le doy a ejecutar, le he puesto como párrafo, háblame del plan estratégico de la UPV, él, en teoría, el plan estratégico de la UPV, pues algo sabrá, porque en algún sitio, pondrá algo, y en cualquier caso, y 21, o hasta si usas el 4, hasta 2023, algo de plan estratégico, para la universidad. Contenidos hay, ¿no? Y entonces, le he dicho que lo busque, y entonces, él encuentra el plan estratégico de la UPV, es un documento que define los objetivos y estrategias, para el periodo 2021-25, esto lo ha encontrado nuevo, y luego, y luego, esto se lo ha inventado, calidad, bueno, no se lo ha inventado, esto es lo que queremos todos los planes estratégicos de las universidades, pero, a ver, cada uno con su propio, tal, principios, rectores, excelencia académica, el desarrollo, y aquí es donde ves que, que ya se lo está inventando, porque eso no es lo que pone en el plan estratégico, ¿no? Evidentemente, todos los planes estratégicos de universidades, pondrían una cosa similar, así que, dado un poco mal que se pusiera... De hecho, ha cogido 21-25. Bueno, eso lo ha cogido, bueno, es que, claro, Exacto, bueno, no sé, ha cogido, se lo ha inventado, es verdad, el 21-25 está mal, también, tiene razón, tiene razón. Claro, porque ha cogido el de igual de una escuela, y entonces, una escuela de la UPV, que estaba hasta 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es, tengo aquí, en mi carpeta de otros documentos, tengo el documento del plan estratégico, con muchos dibujitos y texto, opa, perdón, esto no es eso, esto no es eso, esto no es esto, ¿vale? Con texto, con el índice, la carta del rector, tal, ¿vale? Propósitos, unos datos, ¿vale? Hay una serie de cosas ahí. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, quiero leer, de ese PDF, entonces, le he pedido que cree el código, que permita leer un fichero PDF, que tenga, que tengo en el Google Drive, de nombre UPV sirve, y entonces, el que me ha puesto, UPV My Drive, UPV sirve, cuando, en realidad, yo lo tendría que tener en otros documentos, pero eso ha sido mi error, tenía que haberle puesto, que estaba en la carpeta, bueno, total, al final, modifico alguna serie de cosas, porque, no solo eso, sino también utilizo unas funciones, get page, que no existen, y entonces, tengo que buscar, y esto no ha existido, tal, bueno, después de corregir un poquito, esto no ha sido tan directo, después de corregir un poquito, yo, ya me puedo ir aquí, y decirle que lea, ¿no? Y entonces, él leerá el documento, que está en otros documentos, UPV sirve, y esto no me lo ha, este trocito de código, con lo sencillo que era, entre que yo le he dado mal las instrucciones, y que él ha cogido versiones anteriores de la librería, no lo ha hecho demasiado bien, pero, en cualquier caso, sí me ha recomendado que instale Pai PDF, me ha recomendado, bueno, más o menos lo que tenía que hacer, ha leído el texto, ¿vale? Le he dicho que lo escriba aquí, y además, me ha dicho que ha leído, bueno, en realidad no le he dicho que lea todo el texto, porque tampoco quería estar mucho tiempo, y por otro lado, hay un límite de tokens, ¿no? Que lea solo entre las páginas 5 y 13, que es donde hay contenido, y, bueno, que acumule todas las, todas las palabras en texto, y entonces me dice que, bueno, que ha leído 13.000 palabras, ¿no? 13.000 palabras son demasiadas para el chat open ahí que yo tengo, pero, bueno, eso ya lo corrijo después, ¿no? El hecho es que ahora en texto tengo un documento que sí hace referencia al plan estratégico que, como decías, no es 21-25, sino que es 23-27. Entonces, aquí, vamos a repetir la jugada, le digo, dado el texto que te adjunto, más texto, 6.000, ¿esto qué significa? 6.000 palabras, ¿por qué? Porque antes cuando le había puesto el texto entero me decía, no tienes tantas palabras, más 6.000, ¿vale? Son los 6.000 caracteres, son los 6.000 caracteres primero. Genera una nota de prensa. Párrafo, título, subtítulo, contenido sobre el plan estratégico de la UPV. Y entonces, le digo que la genero, ¿vale? Entonces, él, una nota de prensa, y entonces esto lo va a ejecutar ahora en tiempo real, no sé lo que va a ejecutar, porque cada vez ha hecho una cosa y cada vez, además, lo hacía peor. O sea, es decir, curiosamente no lo hacía cada vez mejor, sino cada vez lo hacía peor. ¿Vale? Título, la UPV se prepara para el futuro con su plan estratégico UPV sirve. No está mal. Un plan diseñado de forma participativa para lograr el liderazgo y reputación de la UPV. Mola también lo que ha hecho. Y luego pone que es nuestro tercer plan estratégico, y bueno, pone una serie de comentarios más o menos largos, materia de sostenibilidad, internacionalización, relevancia y excelencia, se ha dejado vitalidad, pero bueno, esas cosas, ¿no? Y, bueno, no está mal, ¿no? Claro, ahí el documento es muy difícil de leer, y entonces le he dicho, quiero que me lo escribas en un Word, ¿no? O sea, ya puestos, me lo escribes en un Word para que yo lo vea, ¿no? Y entonces le he dicho, cuando pregunto mediante una librería OpenAI en los sponsors, me darías el texto, crea el código en Python, que separa de entre responsables, tres elementos, sabiendo que escribes título antes de título, y después escribes subtítulo, y luego contenido, ¿no? Porque es el mismo texto que le he puesto antes, pero ahora título, contenido y tal, ¿no? Entonces, bueno, total, yo me pongo a jugar con esta jugada, esto ya es cuestión de ir jugando con todo lo que hemos sacado, ¿no? Los docs que hemos puesto, el OpenAI, todas estas historias, y le digo que me genere un fichero que se llame nota de prensa. Entonces, yo me marcho aquí, en otros documentos, y aquí en algún momento sale la nota de prensa, ¿no? Entonces, mira a ver qué nota de prensa me ha hecho, y esto ya está siendo en tiempo real, porque me lo está generando él, él pone dos veces título, subtítulo no me lo pone, o sea, sí que lo pone como hidden, ¿no? O sea, es como título de tipo 1, título de tipo 2, me ha hecho un contenido, bueno, no está mal, la presidenta del tal, y bueno, pues esto, fenomenal, ¿no? He hecho un resumen, no vamos a ver el resumen, porque no me ha hecho caso de las otras cosas, entonces, he seguido trabajando, haciéndolo, un prompt cada vez más complicado, dado el texto, título atractivo, subtítulo informativo, la estructura de la información, ¿vale? Me lo hace más complicado, y cada vez, me daba menos resultados peores, cuanto más le complicaba el prompt, más, o sea, peores eran los resultados, así es que he decidido tirar para atrás, bueno, esto está aquí, ¿no? Y lo podíamos mirarlo, pero es resultados cada vez peores, el prompt se iba haciendo grande, y el resultado cada vez era peor, y entonces, he decidido tirar para atrás, y en lugar de hacerlo cada vez más complicado, lo que voy a hacer es utilizar la misma estrategia que utilizo con el chat GPT en general, que es ir desglosándole las cosas, para que tenga una cadena de pensamiento, y entonces le digo, dado el texto que están juntos, genera el título de una nota de prensa, debe ser atractivo, y de menos de cinco palabras, cuando acabe eso, cogeré el texto que me ha dado la respuesta, y lo guardaré en título, y luego, el párrafo, dado el título, genera un subtítulo informativo, de máximo diez palabras, y entonces, él me genera, me tiene que generar un subtítulo, y luego le digo que me genera un contenido, la nota informativa de quinientas palabras, dado el título y el subtítulo, y todo el texto que teníamos, y todo eso, lo añado como título, como subtítulo, y como contenido, y entonces, le doy al, al, al play este de aquí, me lo he copiado, que es lo que ha hecho antes, por si acaso, no hace lo que yo quería, pero, esto es lo que ha hecho antes, que no está nada mal, ahora igual se inventa otra cosa, y hace otra cosa, que no tiene nada que ver, porque, ya sabemos que Chagepete, cada vez, responde de una manera, bueno, pero le puedes cambiar, le puedes cambiar el color, para que sea cada vez, para que sea más robusto, y repita, sea más creativo, o más estándar la respuesta, la verdad es que la respuesta estándar, no siempre es mejor que la creativa, le puedo cambiar, para eso le puedo cambiar la temperatura, para que, que se la puedes dar como parámetro, pero cuando, pero vamos, pero no siempre, hay que dedicarle horas, para que esto funcione, ¿no? El, el, bueno, ahora me lo está haciendo, me lo está haciendo más corto, o siempre está haciendo el mismo, o está todavía ejecutando el anterior, es que no sé si está todavía, es que te ha abierto uno, había un nombre dos, creo que tienes dos docs, ha quedado uno nuevo, sí señor, lo ha puesto en nota prensa dos, porque le habéis dicho yo, que lo pusiera en nota prensa dos, para que se le vaya ahí, para no machacar, para poder, y si en el primero me había puesto, UPV sirve transformar el futuro, que mola, lo de transformar el entorno, mola menos, revolucionando la educación, pues, no sé, construyamos el futuro juntos, demasiado tal, y, bueno, pues eso, ¿no? claro, aquí ha seguido su propio subtítulo, y entonces se ha puesto a hablar, de revolucionar la educación, educación y tal, porque ha seguido su propio subtítulo, si hubiera cogido otro título, de hecho le puedo pedir, que me haga diez de estas, y luego ya, ordeno, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos en este punto, y yo creo que ya hemos recorrido, casi todo lo que queríamos hacer, hemos leído PDFs, así es que para concluir, como yo estaba, conversando con él, le he pedido que me genere, a partir de todo el trabajo realizado de este chat, un documento de conclusiones, quiero que hagas un resumen breve, una lista de aprendizajes, destaques algunas limitaciones, y propongas líneas de trabajo futuro, y esto es lo que me ha escrito, bueno, esto es lo que acabamos, de la lista del OpenAI, que he pasado de él, mientras estábamos hablando, y esto es lo que me ha escrito, perdón, perdón, no, es que esto es, esto es todavía con él, estoy subiendo, bajando, 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 aquí estamos, me ha escrito, este curso ha ofrecido una versión integral, de uso de Python, para automatizar tareas, en diferentes plataformas, tal, que es lo que hemos hecho, me ha escrito, cuáles son los aprendizajes clave, manipular archivos en Python, integrarlo con Google Drive, lo de OneDrive, no lo hemos conseguido, pero lo he intentado, y él lo tiene en el histórico, visualizando de datos, automatización de tareas, con Office, bueno, tampoco, hemos hecho mucho con Office, pero hemos hecho con Google, interacción de APIs, con APIs de IA, hay una dependencia importante de las plataformas externas, es uno de los problemas que he tenido, tanto la plataforma OneDrive, como con el Boke, la extracción de textos de PDF, bueno, no funciona bien, con lo que yo he utilizado, como lo he hecho, y luego, la complejidad en la visualización de datos, que tiene que ver con la integración, tampoco es que haya sido muy complejo, pero es complejo hacerlo bien, y líneas de trabajo futuras, pues bueno, si hay más bibliotecas alternativas, como automatizamos, y ha puesto aquí lo de Machine Learning y tal, que está bien, y desarrollo de interfaz de usuario, porque es realmente lo que más, no habíamos hablado de eso, pero es verdad, eso tiene que ver, ¿no? Y creo que con esto, pues hemos hecho un esquema que nos ha permitido revisar conceptos clave, estoy absolutamente convencido que para poder sacarle partido a esto hay que dedicarles horas, pero sobre todo hay que dedicarle mucha creatividad de poder conectar herramientas que tenemos que usamos habitualmente, pero que generalmente no usamos de una manera integrada con el soporte que supone ChagPT, tanto como para ayudarnos a ejecutarlo, como para ser el mismo parte de la integración que realizamos. Este GIF animado lo he hecho con ChagPT.